We rise and fall Sin tiro, tío Marca otra impacto Después de la legolacente Absurdo, tío Buscar y destruir Defienden los objetivos Esta es la mierda Intrabase Ah, me he ido 700.000 metros Lo tengo Otra base por la parte de B ¡Eh! ¡Que un puto todo! ¡Pero eso es todo el diente! ¡He tirado los centers! ¡Coño! Ahí estaba, ahí abajo ¡Qué absurdo, tío! ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo, coño! No tiene sentido, tío Le disparo Le disparo Le tiro a la santa Le disparo otra vez Me va a temer un tiro, tío Lo ha ganado, coño Destruyan el objetivo Bomba adquirida Lo ha ganado Creo que va a venir a ganar la vuelta, eh Tan ve, tan ve Muy bien ¿Y ahora por qué lo mato así de fácil? ¿Por qué con eso lo mato así de fácil? ¿Por qué? ¿Qué? No entiendo, ya antes le he metido el triple Cambio de bando Le he metido el triple ante, coño Buscar y destruir Defiendan los objetivos Defiendan los objetivos No aturden, ángel, viene a por mí No aturden ángel, viene a por mí ¡Pero... ¡Az... 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 Vale... ¿Cómo, cómo? El que la ha cuchillado Es el que mata ahora de última Un puto aquí de amorso de mierda Grande, grande, grande No, no, no Estoy en B, mi tío ¿Dónde está este mierda, cojones? Buena, grande Ángelo, ángelo, ángelo Ya saco directa por ellos, es directa Mi pregunta es, si estaba en B hace 3 segundos Horrible, es que sube la, quiero verla Voy a su base a piñón, vamos, lo reviento Defiendan los objetivos No, uno arriba y otro abajo No, 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 uno arriba y otro abajo Es usted el último, complete la misión Debo estar atento para ver y me cargo al que tú nos has matado Absurdo Jajajajajajaja Partillo secreto Va a estar mirando por ahí, por la ventana Creo que te ha visto, Jaito He visto algo arriba No tiene sentido Le pudo la tensión al hielo No tiene sentido ninguno No tiene sentido